¡Combate! ¡Combate! Señores, mucha atención porque les voy a hablar de Apronax, el que alivia el dolor por 12 horas y no desinflama. Porque hay momentos en que simplemente no podemos detenernos. Recuerde, Apronax, el alivio hasta por 12 horas. ¡Doménica! Y bajo mucho más el combate, Jorge, ahora yo entiendo por qué usted está tan enfermo, con bufanta, que la gripe, que ni sé qué. La verdad es que con esos ventarrotes cualquiera se enferma. ¿Cómo estás? Que haya mucho mejor, Doménica. La garganta. Mucho mejor, la garganta ya está fuera. Lo que está mal es esto, señores. Aquí el problema es mi garganta. Tengo licra, tengo licra, me puse licra. Sí, ya, pero espere la licra así, a finita, para que vea la gente que usted tiene licra. ¿Quién sabe? Tengo licra. Si se le levanta el vestido, Doménica, no se alegre, que lo que va a ver es una licra. Es licra. Desde junio, mucho viento. Aparte que subiría el rey, si usted sabe cuánta gente... ¡Combate cumple el sueño de muchos hombres ecuatoriales! Imagínate que manda una carta y dice, yo quiero que el combate cumpla mis sueños. Le subo a la palma. Vamos a hablar exactamente de eso. El combate cumple tus sueños, señores, porque ahora es la oportunidad. Usted quiere que los chicos lo visiten, quiere conocer a alguien especial, quiere una fiesta y quiere que, no sé, Pepe Tola sea su chambelán. O quiere que de pronto esté y cicleo como parte de su corte de honor. Se me ocurre, Doménica. Claro, o sea, pueden haber tantas cosas, pero mire, eso usted lo sabe, pueden escribir una carta. Y la vienen a poner acá, eso va a estar aquí afuera en la recepción de RTS. Cumple sus sueños aquí en combate. Escribe lo que tú quieras, lo que tú deseas. Se involucra obviamente a los competentes, se ven a nosotros como animadores. Lo que tú deseas y nosotros se lo vamos a cumplir. Oiga, 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 por si acaso el combate cumple tus sueños, no combate, construye tu casa, combate, te da la movilización. Oiga. Sí. Pero ¿sabe qué? Mientras tanto, la gente va a ir pensando en qué sueño quieren que sea cumplido. Y les vamos a decir que vamos a arrancar esta noche ahora con un circuito que arranca justamente ahí donde están los chicos. Esa es la posición inicial. Tenemos ese cilindro que ven ahí, lo tienen que saltar. Vienen a esas escaleras, pasan directamente el pasamano. Ellos tienen una rampa, la tienen que saltar totalmente. Y aquí se viene lo complicado porque tienen que subir en la escalera y vemos lianas ahí. Una a una tienen que pasarla. Ojo, no es requisito que las pasen una por una. O sea, si tienen la habilidad para saltarse una de ellas, lo pueden hacer sin mayor problema. Por supuesto, Doménica, y esta es una prueba en donde los brazos van a tener mucha importancia. No deberán gastarse toda la energía indiana porque aquí se viene esta rampa que los chicos deberán escalar, luego bajar por el siguiente extremo, pasan pecho, tierra, se van a la siguiente estación que se encuentra con una net, pasan la pared y aquí se van a encontrar con estos cubos, estos cubos, sombreros mojados. Y obviamente van a tener esta parte de equilibrio. Oiga, yo era muy bueno en equilibrio, Doménica, por si acaso. Pero esta está, vea, sube y baja, sube y baja y le cocina el agua. Pero con el agua en la cabeza. Claro, mucho más complicado. Complicadísimo. Vamos a arrancar. Vamos chicos, a la cuenta de uno, dos, tres. Comparte y arranca el circuito. Vamos chicos, el pollito y Tufiño, los primeros. Con el equipo azul tenemos al pollo, con el equipo naranja peleándola. Hernando Tufiño. Toma la delantera, playa en el pollo. Tufiño, que hace vuelta en la red. A punto de escalar la pared. Y Fernando Tufiño no se queda atrás. Pizándole los talones al pollo, playa. Qué veloz, cuidado del pollito. Se puso al revés el casco del pollo, cuidado. Oiga, esta parte es complicadísima. Esta parte de equilibrio, pollo tiene mal el casco, debería colocárselo bien. Tiene el casco al revés el pollo. Parece que Tufiño lo va a pasar. Deca el pollo, debe regresar. Llega Fernando Tufiño. Primero, cumpliendo los naranjas Tufiño. Sale el líder del equipo naranja, Javier Ronquillo. Muy bien, Javier Ronquillo. Ahora las lianas, el dolor de cabeza de algunos chicos. Vamos a ver si Javier Ronquillo lo logra. Tiene que subir inmediatamente, cuidado con tocar, cuidado, se cae Javier Ronquillo. Ahí está. Ustedes lo dicen, el dolor de cabeza de algunos chicos. Y Martín Quintana se pone las tiras, dice, yo quiero aprovechar ese error del líder naranja. Se vuelve a caer Javier Ronquillo. Vamos, lo alcanzó en ese momento Martín. Martín aprovecha totalmente y ojo que Martín si tiene puestos los guantes. Parece que ese es el inconveniente de Javier Ronquillo. Oiga, duelo de líderes y ambos se ponen. Cayeron los dos, Doménica. Impresionante. El público aclama a Martín. Otros aclaman a Javier Ronquillo. Javier Ronquillo cambia de estrategia. Vamos a ver si le funciona. Ambos estancados en esta prueba. Se cae otra vez Javier Ronquillo. Javier Ronquillo. No me quede enganchar lo que piensan el resto de los naranjas. Será equivocación. Probablemente Javier se puede ayudar con los pies. Si los chicos le pueden enseñar la técnica de acomodar los nudos entre los dedos. Y de esa forma se apoya. Pasó Martín. Llegó Martín. Esto tierra Martín mientras que líder naranja aún en su paloma tiene las lianas. Y mire que se prepara el pollo. Se prepara el pollo. Mientras que Javier Ronquillo aparentemente le estaría negando los puntos al equipo naranja. A poner agua. Bajó la red Martín. Se sube la pared. Los azules que ayer perdieron casi todo. Parece que esa noche viene con la revancha. Lo veo un poco molesto. A Fernando Luzillo con su líder. Le voy a decir algo, Doménica. Después del quinto intento en lianas ya te queman. Ya el cuerpo no te da. Las manos. ¿Cómo tienen que estar quemadas? No, esas manos le tanto intentarlo. Mientras que por acá, ahora sí, lo vemos a Martín. Con la ayuda de Tetez tratando de tener una mayor cantidad de agua en esa recipiente porque tiene que pasar. Cayó Javier Doménica nuevamente. Y Martín Quintana, en cambio, por acá, tratando de tener equilibrio, depositar el agua para el equipo azul y lo logra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y mire cómo le saca pica al puñado. Ahí le va a sacar pica al puñado. Y ahí le dice, mira cómo se pasa esto. ¡Aprende, mijito! Y ahí va el pollo. Acaba de llegar el pollo, qué velocidad. Uy, lo pasó, pero volando el pobre Javier Ronquillo. Ni cuenta, se dio. ¡En su mejor momento el pollo! ¡En su mejor momento! Lo que pasa es que el pollo tiene un puente en el salón. ¡Qué velocidad la del pollo! Ahí va subiendo, escalando la escalera, escalando la pared. Y si alguien le pasa a Javier Ronquillo unos guantes al menos... Oiga, yo creo que ese ya es tema no solo de guantes, Doménica. Ya es tema de brazos en general. Vamos a mandarlos a hacer un poco de pesas. Está con bronca, Javier. Está molesto. Molesto. Dice que no va. Lo que está es con la lengua afuera, Javier. Ya no puede más. ¡Agotado! Adriel Ronquillo, usted haga lo que quisiera que haga sus chicos como líder. Y allí no pases vergüenza, haz que te desmayas. Doménica, haz que te desmayas. ¿Qué pasa? No, ni está que le grita a Javier. No, señor Navos. Aquí la solución es que haga que se desmayas. Para que no pase tanta vergüenza. El pollo tocó cantar en ese momento. ¡La partida! Y esta prueba tiene color azul, azul, azul. Azul es el color lo suelo. Son azules. Parece que el equipo de Júlio vuelve a acariciar los juntos. ¡A la ronquillo! ¡A la ronquillo! ¡Ay, un pochito! ¡A la ronquillo! ¿Sabe qué? Yo te quisiera preguntar a Javier. Javier Ronquillo. Javier Ronquillo. ¡No, la ronquillo! ¿Qué pasó? Javier Ronquillo. No pudiste pasar la realidad. Me parece que se desmayas esa habilidad. Pero hoy día, ¿qué sucedió? Javier Ronquillo. Nada, te da mucho gusto. ¡A la ronquillo! ¡A la ronquillo! Y se pide que gobernaba por eso. Y los guantes. Parece que es el margen del equipo naranja. El tema de las protecciones, que los guantes, que por ahí en la joder a todos se les quede los picos. Y hoy le jugó en contra a Domínguez porque si para bien o para mal, el líder tiene que dar el ejemplo, esta vez no solo no pasó una prueba, sino que prácticamente el equipo acaba de perder por su jolido. Habías practicado el tema de los Lianos Santos. Claro, yo pasé. Si me quedé con el ciudadano, no me remolé. Pero bueno, Laila tenía su polvito mágico o alguien le hubiera prestado unos guantes. No por rapidez mía, también me olvidé. Prever para la próxima. Bueno chicos, mucha atención porque a veces las cosas cambian así de una manera tan drástica que ayer ustedes podían hacer combate perfecto. Cuidado, esta noche se viene el combate perfecto de Los Azules. Lo que yo sí les digo es que tenemos un duelo esta noche aquí mismo. Un duelo de fútbol, tenis entre Careca y Fernando Tupiño, eso se viene después. A parte, hoy empezamos con el combate cumple tu sueño. Hoy nos visita una persona muy especial. ¿Quién es? Sí, sabe que después del combate se lo cuento. Esperá. Vamos a la pausa. Ok, está bien, vamos a la pausa. Oye, y bueno, chicas, la fuerza femenina viene ahora en la prueba. Ya regresamos. Oye, y bueno, chicas, la fuerza femenina viene ahora en la prueba. Oye, y bueno, chicas, la fuerza femenina viene ahora en la prueba. ¡Combate!